¿Cómo estás, Juanchi, querido? Hola. Bienvenido. Bien, un gusto verlos y oírlos. Acá estoy en el medio de Serenal Rodríguez, en el estudio de grabación. Así que, nada, contento de conectar con Rosario, finalmente. Qué bueno. Que tanto queremos. Pero qué linda ubicación ese estudio, ¿eh? Qué lindo café que se puede tomar ahí. Sí, el estudio Monsterland de Álvaro Villagran, ingeniero y amigo y productor. Y he estado ahí trabajando con Tur en una canción. Así que esto es una escapadita of pericos. ¿Estás grabando con Joaquín Levington? No está en este momento acá. Está cocinando, preparando todo para el regreso. Ah, qué bien. Claro, porque regresa este domingo Masterchef, la revancha. Sí, acá en la puerta del estudio hay un montón de gente con cucharones y plato. ¿Ya te cocinó algo alguna vez, Joaquín? No, prefiero que cocine en la tele. ¿Y vos qué tal, Juanchi, con la cocina? Él anda bien. Porque sabemos que tenemos buenas especialidades. Me habían convocado hace un año y pico, pero no me tentó. La verdad que no me tentó. O sea, me encanta ver. Hay que tener un extra, ¿viste? Unas ganas especiales de hacerlo. Y un... Bueno, lo estoy hablando con Joaquín, que a él le quedó muy bien el tema de... Porque su forma de ser. O sea, él sigue siendo Joaquín ahí, como acá. Entonces, como que ese personaje que él hace, que todavía es él, no es otro personaje, es el mismo. Es como que quedó muy bien en el programa. Le vino muy bien en el programa. Por eso también le fue muy bien a ver con eso. Le ganó mucha, digamos, exposición buena, divertida, es simpático. Es como que... Bueno, es lo que es. Así que... Pero yo no. Yo paso. A mí no me gusta tanto eso. Si en vez de cocina fuese de cata de vinos, ¿ahí te sumás? Ahí sí se sumás. Ojo, mirá. Ojo que cocino, ¿eh? Pero no, tampoco. Por ahí por el vino podría ser, pero tampoco. Por ahora no. ¿Cómo anda ese tema? ¿Seguís con la producción? Bien, acá estamos. Vino anda muy bien, ¿sí? Tengo a mi amigo, socio y campeón, que es Marcelo Pelletipi, enólogo de la bodega Montevieja, donde él es gerente, que también es un tanque de guerra, digamos, que se mueve por el mundo porque estamos ya con los vinos en Estados Unidos, en España, y está entrando Brasil, así que estamos contentos. El vino anda bien, por eso. Yo probé el Gran Baleirón y es una joyita, Sonia. Ah, lo probamos juntos. Entomate tu tiempo. Es verdad, lo probamos juntos. El Gran Baleirón anda muy bien. Es un blend exquisito. Muy bien. ¿Quién lo hubiese dicho, ¿no? Que un músico tan reconocido, y mirá lo que tenía por detrás, ¿eh? Toda una producción de vinos espectaculares, que bueno, bien argentino también, como sos vos y como son los Pericos. Sí, sí, con los Pericos muy contentos porque estamos con el segundo corte del disco que saldrá a mayo, que se llama Viva Pericos, un disco de covers, de versiones. Acá estamos lanzando hace unos días el segundo que se llama, bueno, es un clásico de Roberto Carlos, La Distancia. Hermoso. Que el video tiene que ver con el anterior, con el corte que fue el próximo viernes. Así que, nada, contento porque este está generando mucho ruido porque es un tema muy conocido de generaciones anteriores. como que está interesante la versión, bien Pericos, ¿no? Y al mismo tiempo, ultra clásico. ¿Cuál es? Del Roberto, del Rey. Claro. ¿Y qué otro tema van a hacer? ¿Tenés alguno ahí para contarnos? Sí, tenemos este, Julio Iglesias, La Distancia. Ah, mire qué bueno. Tenemos también, de Sol Estéreo, Trátame Suavemente, de Rodri La Corrosa, estamos haciendo Penélope, de Jorge Drexler, La Edad del Cielo, estamos, La Agra y Maneras, un clásico cubano también. También estamos haciendo, Tú me estás atrapando otra vez, de Calamaro, va de Los Rodríguez, en realidad. Y después, metimos un par de canciones mexicanas, conocidas, bueno, Tu Cárcel, que también es ultra conocida, por el Buki, y otros más, que son propios regionales de México, así que, está interesante el mix, y divertido haberlo, digamos, haberlo hecho, y haber escuchado, probado, un montón de cosas. Bien, y arrancaron la gira este año, en México, ya tuvieron dos shows, dos presentaciones, y la gira en Argentina, la arrancan acá en Rosario, ahora el 23 de mayo, en Vorterix, le contamos a la gente, gira que los va a llevar, por diferentes ciudades del país. Sí, ya venimos dando vueltas bastante, digamos, pero digamos que empezamos ahora, coincide con el lanzamiento del segundo, sí, simple, vamos a estar este fin de semana en Perú, para este fin de semana santo, digamos, luego vamos a estar en Rosario, vamos a la otra semana, después nos vamos a, tenemos un pequeño break esa semana, y después nos vamos a, Estados Unidos, una gira muy linda, de 12 shows, después tenemos, volvemos acá en México, tenemos tres shows en México, importantes, en el Pepsi Center, que es un lugar muy grande, después tenemos Europa, vamos a estar en España, hay un show en Italia, Costa Rica, y bueno, ya después va a estar el disco sonando, y vamos a estar haciendo, una hit importante, y bueno, volveremos a Argentina, a hacer el interior, y preparar algo para Buenos Aires, para pasado mitad de año, algo grande también. 30 años son? 35. 35. Estamos todos tan grandes. Pioneros, pioneros del rey de nuestro país. 35. Hacemos como Mirta, nos sacamos años. Claro. Vos decís, ay, yo me acuerdo cuando arrancaron, ¿cómo 35? Y cómo es esto de, se cruzan generaciones, van padres con hijos, ¿cómo son los recitales en vivo? Van padres con hijos, y aparte los chicos por ahí, no es que escuchen los películas, sino que por ahí los conocen, porque los escucharon en su casa de chiquito. Claro. Eso es lo que sucede mucho, ¿viste? Ves, vas un padre que viene, que se escuchó en el momento de su vida, su adolescencia, es un niño de 40 y pico, y de repente vienen con sus hijos, y de repente los hijos no son fans tuyos, pero los conocen porque los escucharon de chiquito, porque el padre los escuchó, entonces eso sucede mucho. Pero no es lo mismo escuchar en tu casa que estar en vivo, ¿viste? Porque por ahí los padres ya nos compenetramos un poco más en vivo, empezamos a saltar y a movernos de una forma en que nuestros hijos no nos vieron nunca. Aparte de yo de los pericos en vivo, que yo lo vi en yo de los pericos en vivo, eso es espectacular, es una gran banda, ustedes viajan como en masa y suenan increíbles realmente en vivo. Sí, por suerte tenemos eso, que somos una banda que más allá de las canciones y tener un nombre, la banda de en vivo suena, es compacta, empuja, digamos, te saca a bailar de una, así que eso está bueno y sí, es como que, nada, lo ves en la show, a veces es un público amplio, un público amplio como la cola de The North, o como un punto marino, pero hay de todo siempre, esas son que son, ¿viste? que hay pistas provinciales, donde como el recorte, digamos, de etario, es amplio, es ahí ves de todo, a la hora de cantar y bailar, todos están en la misma, saltan, meditan, bailan, está buenísimo. ¿Y vos saltás igual que hace unos años, Panchi? ¿Cómo se maneja eso? O sea, hablemos de calidad, no de cantidad. Está muy bien. Bueno, ¿qué onda con el público Rosarino? ¿Te está escuchando la gente en vivo ahora? Es hermoso, siempre. Sí, me acuerdo, muchos lugares, muchas discotecas, muchos shows a la Idride, en la playa, en Florida, en los alrededores, en el Rosario, tenemos cantidad de recuerdos lindos, de buena onda, en diferentes momentos de los pericos, en momentos de cambio, de transición también, siempre Rosario ponando, me acuerdo, un show importante que hicimos cuando, asumí yo el rol de cantante, hayamos hecho un show muy importante en Buenos Aires, el festival de la cerveza, junto a Dividiós y Café Tacuba, justamente, y al día siguiente, fue un gran show con Pericos Tacuba, en el asquiteatro, así que, ya arrancamos bien, claro que sí, estaba lleno el asquiteatro, estaba así que estaba reventado, y para nosotros también, fue un lindo festival, de la cerveza, y coronarlo con un concierto, los Café Tacuba y los pericos, divinos, en el Rosario, al toque ya, fue como muy lindo, muy importante, además el público de Rosario lo es así, bueno, están esperando, festejarlo el 23 de este mes, perdí, ¿te escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos, decíamos el 23 de este mes, ahora falta muy poquito, en el Vortex, te esperamos, Juanchi, gracias por este cafecito, este relax. También, el Vortex es un lugar muy lindo, también, cuando fuimos, hicimos los primeros conciertos con poca gente, también, nos acogió muy bien, así que tenemos, este, súper, súper onda con Rosario, y con el Vortex, y que los vemos el 23, chicos, les mando un beso, abrazo grande, beso y abrazo grande. Sí.